Muy bien, estamos aquí con el licenciado José Luis Rubio Hernández, el que es parte de este movimiento ante el Supremo Tribunal de Justicia. Vamos a preguntar así rápidamente, ¿cuál es la situación o cuál es el asunto por el cual están ustedes aquí realizando este plantón? Pues hay demasiada inconformidad de parte de los compañeros abogados y de los papás de los muchachos, de los mismos muchachos con mayor razón, en el sentido de que la manifestación que hicimos anteriormente en el tribunal, en la divisoria, el tribunal optó por mandarnos un visitador, el que vino el director de la visitaduría, el licenciado Maciel, se apersonó aquí. Tuvimos reunión en privado con la jueza, todo su personal, su secretario, la MP, la defensora pública, todos en conjunto. Y la señora aceptó y reconoció que está en tratamiento psiquiátrico. Luego entonces, pues creemos que una persona así no puede juzgar a los adolescentes porque también igual tenga problemas de conducta. Si los de ella son más graves, ¿verdad? Claro, o sea... No guardan el perfil de ella para juzgar a adolescentes. Claro, o sea, ella reconoce que está en un tratamiento de tipo psiquiátrico. Exhibió documentos allí en el acto. Y aún sigue ejerciendo sus funciones aquí como juez. El tribunal no ha hecho nada. ¿Cuáles son las quejas que hay en contra de ella ahorita? Corrupción. Aparte de eso, ¿corrupción pide dinero? Corrupción pide dinero, malos tratos, a su personal los tiene como esclavos, ¿verdad? Sí. Y pues ahorita la prueba es que está encerrada ahí con candado, ¿verdad? Se encerró así cuando vio la protesta. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es el fin que quieren perseguir ustedes ahorita? Pues que pongan a una persona más capaz, ¿verdad? Que la remuevan o que la suspendan porque creemos que así no puede juzgar. Ajá. O sea, ¿cuáles son los elementos que ustedes tienen como para decir de la juez, verdad? Que es una... ya vieron que tienen los elementos del dictamen psiquiátrico, ¿verdad? Están en autos, en las constancias del Tribunal Superior. ¿Cuáles son los días tienen que dejar la señora? ¿Cómo se llama la jueza el nombre completo? Karina Torres Barrientos. Karina Torres Barrientos. Este, pide dinero. Me comentaban hace un rato por ahí que hay antecedentes de maltratos a los muchachos internos aquí, menores de edad. Sí, sí, maltratos. Y, pues, luego ella trata de confundir, de creer que es una buena persona. De hecho, ahorita llegó en su carro. Sí. Que todos le compramos, ¿verdad? Este... Un carro muy lujoso. Muy lujoso, por cierto. Este... Con música cristiana y sus actos dicen otra cosa. Entonces, pues, no hay este... No concuerda ver lo que dice con lo que hace. Ahorita, entonces, lo que están haciendo es esperando que lleguen los visitadores. El director de la visitaduría, el enceado Maciel, hemos estado en constante comunicación con él. Anda ahorita aquí en el juzgado de la... Los juzgados de la divisoria y, este... Pues, esperamos que escuche las quejas personales de todos los papás, ya que están aquí. Muy bien. Y los compañeros abogados. Sí, son un... Son bastantes papás, ¿verdad? Todos son papás inconformes, ¿verdad? Sí, la mayoría son papás inconformes. Todos tienen hijos aquí, internados. Y tenemos hijos adolescentes. Yo tengo una hija adolescente que, de llegar a cometer una infracción, pues, sería juzgado por esta señora que está en tratamiento psiquiátrico. Así es, o sea... Es un peligro para la sociedad ella, ¿verdad? Exactamente, así es. Bueno, pues, muchas gracias. No, estamos a la orden y, pues, ojalá esperamos que se haga algo, ¿verdad? Sí, gracias a ustedes por compartir para el Sol del Sur. Salud.